Y ahora sí, ahora sí. Esto es escábala, eh. Sí. Ni bien termina, se va corriendo. Se va, desaparece. Lo volteó y se fue. ¿Por qué Argentina empieza ganando y después sufre tanto? Pensar, eh. Tío, no, prefiero hacer las cosas mejor. ¿Qué mirás, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá.